Bienvenidos al tema número uno de matemática financiera Las decisiones fundamentales referentes al aspecto económico están basadas en las operaciones financieras y estas consideran como forma principal al valor que tiene el dinero con respecto al tiempo No es lo mismo poseer mil dólares en este momento que tenerlos el día de mañana o el mes próximo Por ejemplo podemos a estos mil dólares invertirlos ahora para generar un mayor interés mañana o a su vez podemos consumirlos hoy o consumirlos el día de mañana según el grado de satisfacción que podamos tener Hay que considerar todas esas variables, por eso el interés es el precio que tiene el dinero en el tiempo y este interés está en función del capital, del tiempo, de la inflación, del riesgo, de impuestos, etc. Con una tasa de interés del 12% anual estos mil dólares generarían al final de 12 meses un interés de 120 dólares El interés es igual al monto menos el capital Es decir, al finalizar el año tendríamos un monto de 1120 dólares Porcentaje El porcentaje relaciona a una cantidad con respecto a 100 Queremos obtener el precio de venta de un producto que nos ha costado 50 dólares Queremos tener un beneficio del 20% Para tener una utilidad del 10% aplicamos la fórmula del precio de venta es igual al precio de costo más la utilidad A la final para poder vender este artículo con una ganancia de 10 dólares tendremos que hacerlo a un valor de 60 dólares Existe también otra fórmula que es una variación de esta Que considerando el mismo porcentaje de beneficio podemos obtener un mayor valor del precio de venta Esta consiste en simplemente dividir el precio de costo para la unidad menos el porcentaje del beneficio que queremos obtener Podemos ver que 62.50 centavos es significativamente mayor que 60 centavos Que 60 dólares que es el caso primero Es lo que comúnmente utilizan los comerciantes Para tener una mayor utilidad Depreciación La depreciación es la perdida del valor que tiene un bien o un activo Por el paso de tiempo, por el desgaste o por el uso que se le ha dado Dentro del mercado automotriz, un automovil por ejemplo Cuyo valor es de 22.000 dólares en la actualidad Tiene una vida útil de 10 años y un valor de salvamento de 2.000 Valor de salvamento quiere decir Que al finalizar su vida útil El precio de este bien va a ser de 2.000 Vamos a calcular la depreciación del promedio anual La fórmula consiste en el costo inicial Menos el valor de salvamento Sobre el periodo Es decir que Se deprecia 2.000 dólares por año Si bien el vehículo En un inicio tenía 22.000 dólares de valor Al finalizar el periodo Tendrá solamente un valor de 2.000 Este valor de 2.000 es el valor de salvamento Gracias 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 Gracias.